Si para que su papá, tú no tienes ningún lugar Tú a mí me lo dijiste Y me estás a vivir porque en la vida existe Tu amor es como Alicia Yo no quería enamorarte, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella conocerlo a ti Si la llama, yo lo que siento Yo no soy de la culpa de ti, eres el amor Y yo no sé, y yo no sé, y cómo fue Y yo no sé, y cómo fue Ay, 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 ay Quiero morir y no sé cuánto Pero si no, 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 no sé por qué De ti, eres el amor Y yo no sé, y cómo fue Y yo no sé, y cómo fue Hay que grande maíz de estar enamorado De un amor imposible Pero qué hago el ser Si cada vez más la quiero, ella es mi preferida. Ay, mami, yo no tengo culpa, no. Mi corazón fue que se da tu amor. Esa mujer es la mujer, señor. Sí, ay, mamá, que grande es el lugar de ser así. Sí, ay, cariño, sabiendo que ella no es así. Esa mujer es la mujer, es la mujer, que yo no sé, o mi amor fue. Esa mujer es la mujer, es la mujer, que yo no sé, o mi amor fue. Ay, mamá.